La gestión del talento se ha convertido en una de las estrategias clave de toda organización. Pyme, pequeño comercio, mediana, grande y todas con la misma pregunta, ¿cómo gestionarlo para sacar el máximo de la productividad? Tenemos claro que si aplicamos la teoría de la gestión del talento podemos aumentar en un 20% su productividad, pero la pregunta es cómo localizar ese talento, cómo desarrollarlo, cómo potenciarlo para generar innovación, creatividad, nuevos productos y servicios y mejorar la competitividad de la empresa. Y después una pregunta que lanzo, que espero poder contestar en esa conferencia que nos veremos dentro de nada, la pregunta es si en realidad no somos capaces muchas veces de ver el talento de nuestros equipos y de nuestros profesionales, ¿quién se queda en realidad en nuestras organizaciones y a dónde va a parar ese talento? Estas y otras cuestiones, espero poder contestarlas en la próxima conferencia y disfrutar con todos ustedes.